La delegada de participación ciudadana Victoria Zarzuela acudió el pasado viernes al mercadillo solidario instalado en la barriada de Cortijo Vides y que ha contado con la colaboración de los distintos colectivos sociales que trabajan en esta zona de la ciudad. La iniciativa partió de las asociaciones de vecinos Cortijo Vides, Los Toreros y La Yesera junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz con motivo, además de la festividad de la Virgen. Los beneficios recaudados van destinados a Cáritas.